Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma Tu tienes ganas de joder Chica como tú tienes la dicha de coger Sabes que tienes el mundo a tus pies Y lo haces bien Me cago en diez Tienes una suerte de ser quien eres Porque si no lo fuese Tuviese que joderte Como el resto de la gente Que no son un veinte Pero yo quiero que tú lo aproveches Nena, no te dejes Tú no eres fría Al otro día Al otro día Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma No quiero que me extrañes Escríbeme que yo contesto al instante No es como si me necesitases Tú lo sabes Abres el celo y tienes 100 tirándote Lo he perdido todo antes Por eso ya no quiero entregármelo a nadie Pero si lo que quieres es romance Eso puedo darte Ahora tengo hambre Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma Si pasa, pasa Si quieres le caigo a tu casa Solo si me llama Yo soy tu fantasma No quiero que te lo quede No quiero que te lo que me diga